¡Suscríbete al canal! Y el bloque va a ser hablar sobre el furor de los extras, cómo cuidan los mangas la gente, cómo la gente está tal vez un poco más cuidadosa para pedir los mangas o cómics también en general. Primero y principal, voy a pasar a saludar a mis compañeros de Extras Travesía, así que lo tenemos al Capitán Fede. ¿Cómo andan Santi? ¿Todo bien? Todo bien. La tenemos a Ailem, que se sumó para este bloque, muy polémico. ¿Cómo van chicos? Muy bien. Muy bien. Nuestra chica de siempre, desde la banda oriental del Uruguay, la tenemos a la Ronit. ¡Hola gente! Y iba a saludar a la última persona, pero se nos fue, que es a Sergio Manija, lo tenemos, pero tenemos un problema de desconexiones, pero va a volver en cualquier momento, seguro. Y bueno, yo voy a empezar a hablar tal vez de cuál es el eje de este tema, si en sí el eje de este tema es... Ahí volvió Sergio, Sergio, ¿puedes saludar? Buenas noches, como andan. Perfecto. Entonces, con Sergio es como que la idea fue, hablemos sobre el tema de los extras que están dando las comiquerías, que también están dando las mismas editoriales, de cómo cuidar los mangas, si los cuidamos con bolsitas, sin bolsitas, si se cuida más, si se cuida menos con la bolsita. Así que, eso, es hablar sobre un tema entre amigos y qué piensa cada uno, porque además creo que hay un poco de generaciones diferentes, creo que acá Ailem y creo que Fede son de los más grandes, diría, y yo con Sergio estoy un poco de los más jóvenes acá, por un par de años. Ailem sería la más grande de hoy, porque bueno, no tenemos a Sari. Ok, ok. Pero pobre Sari lo tenemos en cama por un problema de muela. Sí, se rompió la mandíbula y le duele mucho porque hizo varias cosas con la boca. En realidad, no entiendan mal, ¿cierto? No son prácticas sexuales o cualquier boludez que piense, sino que es una cuestión de que bueno, es un problema de una muela y tiene un par de días hasta que no vaya al dentista para arreglarse eso, así que no puede participar. Y Martín intentó conectarse y no pudo, no me acuerdo qué le pasó, era por problema de conexión. Martín tenemos que, literalmente, todavía el cable no le llega a su zona y bueno, ese es el tema. Literalmente el tema es ese, no tiene Wi-Fi en su casa, por eso, y está usando los datos móviles, así que nada. Y bueno, yo voy a empezar con, yo creo que está bueno el tema de los extras. ¿Sabés lo que no está bueno? Que yo estoy viendo últimamente que la gente está muy hincha pelotas porque, no sé, Sector o el Túnel o Electra te sacan una postal especial. Y si justo no te vino esa postal, ya estás enojado. Yo creo que lo importante no es la postal, está bueno que hagan postales porque es algo extra para vos o los mismos pósteres. Pero llega un punto que lo importante termina siendo más la postal, el póster que el mismo mango come que estás comprando. Y eso ya no me gusta. Por eso mismo, yo estoy con la idea de que si hay que dar un extra a todo, cobráselo por arriba y listo. Si se lo regalás, se quejan. Bueno, entonces si se quejan, cobráselo. Hay que no se quejan más. Entonces es como que está muy quisquilloso últimamente la gente, no solamente eso, sino también las mismas personas que dicen, le pongo bolsita, yo no le pongo bolsita, pero si no le pones bolsita tiene humedad, pero si no le pones bolsita no tiene humedad. Pero con la bolsita también se desgastan los mangas, pero con las bolsitas no se desgastan los mangas. Entonces es todo un combo de cosas. Yo no soy bolsita, al revés, yo creo que estéticamente vos lo que querés mostrar son los libros. Y poniéndole la bolsita a cada libro, más que nosotros tenemos mango y cómic, que son muchos números, es como que estás mostrando una parte de bolsas en vez de un libro, lo que se va a ver principalmente en la estantería. Pero no sé, es punto mío. No sé ustedes, chicos, qué piensan de todo esto. A mí lo del timbolsita yo tampoco. Yo no era timbolsita. Y un día, me parece que les comenté a ustedes que vi un video en Banca Argentina, el chico este de Perú, uno de los coleccionistas de Senseia, que había mostrado cómo le habían comido las polillas, un tomo coleccionable. No, pero era terrible. Aparte, son esos tomos japoneses que obviamente tienen una hoja como si fuese papel de diario. Esa hoja reciclable. Claro, y bueno, yo me empecé a percibir. Igual acá en Santa Fe tenemos el problema que hay mucha humedad. Yo por lo general saco todo, o sea, para limpiar la biblioteca, saco todo con una franelita, le saco sin humedecer nada, le saco la tierra. Y lo que hago, por ejemplo, a veces, si veo que hay alguna manchita que puede ser de algo de humedad o de algo en la biblioteca atrás, ventilo bien y agarro un trapito con un poco de lavandina pura y le paso, le paso a la madera, digamos, justamente. Y después, cuando se seca eso bien, ahí vuelvo a guardar todo. Y bueno, con esto, o sea, tengo la mitad, o sea, tengo tan, tengo realmente, tengo mucho. Y con esto de, bueno, de la bolsita, tengo menos de la mitad guarda en bolsita. Pero bueno, de a poco voy, yo sí, voy embolsando porque es como que me dio, me perseguí. Realmente con esto del... No la conocía esa historia yo. Yo me perseguí muchísimo. Es que en realidad la bolsa es más que nada por la humedad, ¿cierto? Hay algunas historietas que te das cuenta. Yo cuando vi en Bahía Blanca, que es una ciudad donde hay humedad, tengo un montón de tomos de historietas que están todas las hojas así súper onduladas, que era por una cuestión de que había mucha humedad. Ahora, como veo en otra ciudad que el clima es seco, y no hay humedad acá, pero para nada. Yo veo los tomos y están en perfectas condiciones, entonces no les tengo que poner bolsa. Y como estoy en un departamento, tampoco entra tanta tierra como para decir, bueno, se me va a llenar de tierra, lo que sea. Entonces tampoco es que lo necesitaría. Y después, porque voy a decir, son un montón de tomos, y si tengo que embolsar todo, que por ejemplo cuando vi en Bahía, sí los tenía embolsado. Es un bajón. Yo no tengo tanta paciencia, yo lo reconozco, no tengo tanta paciencia. Y soy bastante malo para embolsar también. Y cuando querés volver a releer, o te acordás de alguna cosa, algún detalle que querés ver un tomo, tenés que sacarlo de la bolsa y poner en la bolsa. Y me parece que esta gente que tal vez tiene sus cosas embolsadas, o no tiene tanto, o tiene parte de su colección que tal vez no la toca nunca. Yo la mayoría de las cosas no la leí una sola vez. No, yo lo que leo, yo tengo tanto que leo... Que no la leí. Diciendo que no la leí, que pone la bolsita y la guarda. ¿Estás diciendo eso? No seas así. No, yo creo que la leí una vez. Yo, claro, yo leo una vez. ¿Nunca va a leer la cosa? Pero porque hay cosas que tengo pendiente de leer. Entonces yo digo, bueno, si me pongo a releer siempre lo mismo, no avanzo con lo que me pongo. Me pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Si relees, estás perdiendo el tiempo de una lectura que todavía no has leído. No, no estoy de acuerdo. Yo esta semana, por ejemplo, me puse a leer tomos de Salvador Sanz. Y estaba viendo la fecha, era el 2006 cuando los leí. Y es la tercera... Pero que vos sos jubilado, vos tenés tiempo, nosotros no. Es la tercera vez que los leo. La leí por primera vez cuando salían editados en la revista Fierro. Ahora ha sido un par de años antes. Después en el 2006, 2008 lo volví a leer cuando me compré en tomo. Y esta semana me los volví a leer. Voy a decir casi 10 años después. Y algunas cosas casi que no me las acordaba. Y vos decís, bueno, ya tengo una historia que la leí tres veces. Porque también la mayoría de las historias o de los cómics te lo leen un rato. Tampoco vos decís, me lleva tanto tiempo. Y te podés organizar. ¿Cómo que no vas a tener tiempo? El unitario este de la invasión mongola lo leí dos veces yo. O sea, la semana lo leí dos veces. Y bueno, y lo va a volver a... El unitario, el unitario lo he leído tres veces, pero es de Slot Nambit, qué sé yo. Y eso que todavía no agarré los tomos nuevos, ni los leí todavía. O sea que vos estás comprando una edición casi de lujo y no la estás leyendo. Mirá, yo lo que pasa es que hasta que no se esté por finalizar, no la empiezo a leer. Tanta trapitos al sol del sucucho que me quiero. No, yo soy así hasta que algo así, suponete. Banana lo tengo acá. El primer tomo lo abrí para ver qué onda la calidad. El segundo sigue tapadito como lo compré. Sherlock lo abrí hoy, pero yo hasta que no lo completo no lo empiezo a leer. Tapadito. Duerme el tomo. Tiene una camita, como una cucha, y ahí pone los tomitos. Una de las cosas que te arman juntitas, así. Después no te decían como que un manca. Yo que lo dejaba al sol. Lo acepto, yo soy un desastre. Cuando lo tenía en la casa de mis padres, yo tenía una miloteca muy bonita, de madera. No me quedaba mucho, pero a veces le daba al sol. Se nota un poquito el... O sea, la verdad, con el poquito de sol que les dan, no los veo desgastados. Los veo bien. Por eso te digo muchas veces que lloran la gente al Pepe con eso. Y no tengo bolsita. Ok. Esa sería otra cosa para decir, Ronit, que me parece que fue importante. El tema del sol. Por lo general, las cosas que estropean una historieta o un manga son la humedad, cuando vienen a una ciudad que realmente tiene humedad. El polvo, supuestamente, bueno, te lo estropea un toque, pero no tanto. Yo creo que si sos de misiones, debes tener todo bolsita. Y después el sol. Y después lo que dijo Ronit recién es fundamental el sol. Ah, también, sí. Si le da el sol o no le da. Alguien seguramente recuerda de ir a un puesto de diarios que ha quedado alguna historieta o un manga en el puesto de diario que está todo amarillo. No va a ser hija de puta. Horrible. Que me falta, que está recontra con todo ahí el sol. Y esa cosa que está amarilla es porque le pega todos los días al sol. Y no es que hace 20 años que le está pegando a uno. Son tomos tan viejos. ¿Te das cuenta cómo el sol estropea? Me parece que ahí sí tenía la otra. Yo tengo la caja del Comic Lost Girl, de que lo editó Norma. Son tres tomos y viene una caja contenedora, una caja gigante, media lilita. Y yo cuando lo vi, lo compré y no le vi nada de raro. Cuando me lo mandaron, después al tiempo me di cuenta que la parte de arriba de la caja está como el color bastante desgastado a comparación, por ejemplo, de la parte del lomo de la caja y la parte de abajo. Se ve que esa caja estuvo al sol expuesta y bueno, se pegó, se destiñó un poquito. A mí no me molesta porque en realidad es una caja contenedora. Los cómics están perfectos y la edición es preciosa. No tiene nombre, la edición es divina. Pero no me molesta, pero eso lo ha agarrado el sol. Se nota que lo agarró el sol, no sé si en la comiquería, si estaba a lo mejor en la vidriera o qué. Y lo agarró el sol y bueno, como yo la compré por internet. Igual está bueno lo que sirve de la caja contenedora. Podríamos hablar también de la conservación de las historietas, como los mangas hoy en día, la mayoría de las ediciones tienen sobrecubierta. Supuestamente la sobrecubierta es para proteger el tomo. Hay un montón de gente que considera que la sobrecubierta no se puede golpear, no le puede pasar nada, cuando en realidad supuestamente la sobrecubierta sería para proteger el tomo, que es lo importante que es la hora. Me parece que hay algunas personas que hemos tenido discusiones como diciendo, no, creen que la sobrecubierta si está un poquito doblada o incluso rayada, que puede ser porque un tomo se golpea contra otro o lo que sea, ¿cierto? ¿Y qué haces ahí? Me parece que también es una opinión, vos decís, bueno, a mí me molesta o no me molesta. Yo tengo un montón de historietas que no tienen sobrecubierta y se golpeó el tomo, no sé, tengo, no sé, otros cómics que vos lo veis y están como rayados. Y bueno, ya está. Sí, es rarísimo. El cómic es rarísimo que venga algo con sobrecubierta. Yo tengo, creo que el único cómic que tengo con sobrecubierta es uno que es de, lo digamos, lo de DC de Neil Gaiman, que lo tengo, ese lo tengo en inglés y ese tomo en inglés que es tapa dura, tiene sobrecubierta. Después todo lo demás, no, no sé yo, no, no tiene sobrecubierta. O sea, generalmente, y generalmente viene lo de tapa dura con sobrecubierta, porque lo de tapa blanda. O sea, yo lo... Por eso, me parece que tenemos la historieta, vos decís, cuando lees con mi yankee, por lo general, o historieta nacional, no tiene sobrecubierta y esa es la tapa y te come los golpes y ya está. Y a mí te decía, el manga tiene... ¿Alguna de la solapa? ¿No? Claro. Sí, algunos son los que como mucho, pero es de protección. El que tengo yo porque, digamos, la tapa, la tapa dura y la tapa y la contratapa tienen, son como, es como plastificada, digamos, tiene como un brillito toda la tapa. O sea, no es una tapa más rústica. Entonces, como, por ejemplo, como las, no sé, las ediciones de SC son así como... Igual los tomis no es que tienen sobrecubierta, porque en inglés no es sobrecubierta, sino es Das Shacket. No, es una edición de lujo nomás, pero... No, 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 no existe. Das Shacket no es... Sería como cubre polvo, no es una cosa así. ¿Cubre polvo sobrecubierta? Sí, creo que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, cubre... Sí, la sobrecubierta, en realidad, la función original es para... Para que el tomo no se... Para que el tomo en sí no se te llene de polvo. Es solo para eso. Por eso el cubre polvo y sobrecubierta es lo mismo. Claro, por eso digo, porque en inglés me acuerdo de eso, que le dicen Das Shacket, si sería eso, como que no con el polvo. Y vos decís, me parece que en Argentina, si podemos hablar con la edición de manga, hoy en día, como ya se hizo la convención, lo común, es que todavía no hayan con sobrecubierta. Me parece que estaría bueno hablar sobre la sobrecubierta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hacen para leer? ¿Cierto? Cuando tenemos el tomo y lo queremos leer. ¿Cómo hacemos? ¿Le sacamos la sobrecubierta? ¿Se la dejamos? ¿Son molestas? ¿Qué felices tienen? Yo lo leo con la sobrecubierta y listo. No le saco la sobrecubierta, pero yo lo que hago, no le saco la sobrecubierta. Lo que sí hago, le saco una parte de la sobrecubierta. A la parte que empiezo a leer de la tapa, le saco esa partecita como que encaja, no sé cómo se llama, eso, y lo leo desde ahí. Me traigo los guantes descartables del trabajo ahí, para cuidar a los abuelos, saco con cuidado la sobrecubierta, la guardo en una bolsita, y el tomo lo leo. Lo saco la bolsita, la sobrecubierta, lo pongo, los guantes los prendo a fuego, porque ya no sirven más, viste, no hayas cosas que se me ensucian. Y así, así hago con cada sobrecubierta. No vaya a ser cosas que queden mis huellas en la sobrecubierta, y la grasitud de la piel estropee la tinta. Ah, es verdad, es verdad, es verdad la grasitud. ¿Todos se la dan las manos cuando leen historieta? No. ¿Pero saben que tenemos grasitud en las manos y se pone sucia? Sí, se queda entregnado en un grupo que se llama Manga México, a un chabón le habían prestado un manga, y el chabón lo leía con guantes de látex, y parece que el otro no, y lo leyó sin la sobrecubierta y le quedó marcada. Entonces él estaba viendo como para saber cómo le podía sacar la huella de la sobrecubierta, así que eso Fede tiene razón. Me pasó con el tomo de Death Note, el primer tomo lo empecé a leer, viste, y claro, es todo negro, la tapa es toda negra, cuando miro así, me habían quedado las huellas todas marcadas, la puta madre, digo yo, no puede ser, me voy a quejar con Ibrea. Y bueno, le hice una carta de documento a Roberto, porque no puede ser que tenga... No, pero se marcan, sí, pero tampoco apaga. Ahí le estoy mostrando un libro que lo agarró mi sobrino que tenía todas las manos con tierra, y lo ensució todo, mirá, está todo manchado, y no sale, o sea... Ah... ¿Solió eso o no? Sí. Sí, sí hago ahí, sí. ¿Qué libro es? De Stephen King, La Torre Oscura, que también, mirá, fijate, está todo lado de él. Es el 5. Es una edición de bolsillo, es una edición de bolsillo, tapa blanda. Esas ediciones... Sí, pero salen como mil mangos, estos tomos hoy en día, estamos en Argentina, y leen, dejá de defender el país tuyo. Dejá de defenderlo. Prefiero matar al pie que comprometo, como está diciendo. Lo que voy es que esas ediciones siempre se te cagan en las puntas, o sea, todas esas ediciones te empiezan a despegar en las puntitas de los libros y están así, anunciados. Ese, por ejemplo, que tiene, es tapadura, obviamente. Tengo la misma, no, tiene sobrecubierta. Tiene sobrecubierta, pero es tapadura. Sería como decir... Ah, tapadura. Y ahora estoy mostrando como dos ediciones de Stephen King, La Torre Oscura, ¿cierto? El de bolsillo, la diferencia con una edición en tapadura. Es una cuestión del tamaño, es tapadura, y tiene sobrecubierta. Y es como mucho más cheto. Ah, mirá las sobrecubiertas. como ven. Sí, igual, por ejemplo, también vienen, sí, sobrecubierta, tapa blanda, pero es raro. Vienen más, es más común verlo en tapadura. Y los que tienen, las que tienen tapa blanda y tienen el doblez adentro, como esa solapa para adentro, esos se gastan menos, se doblan menos las puntas. Eso... No, por eso, si hablamos, para mí, de todas esas cuestiones del cuidado de un manga, me parece que hay veces que la gente embolsa los mangas y le da un montón de cosas, pero a veces se olvida del tema del sol, el tema de la humedad, la tierra, eso lo podés como cuidar, pero después son tan cuidadosos, pero la mayoría de la gente no se lavan las manos antes de leerlo y vos podés tener grasitud en las manos por el día, por la comida, por lo que sea y sin manchar las hojas. Y eso me parece que tropea más una historieta y la mayoría de la gente no anda diciendo che, ¿sabés qué? Me lavo las manos, nadie tiene ese hábito. Entonces me parece que... No, la verdad que no, yo nunca lo hice, nunca lo pensé hacer, pero tampoco, de ahora es más, lo voy a hacer. Sí, pensás que... Si te sacas, lo que te quedan en talco los dedos, entonces no quiero que la tapa me quede con talco. Te pones alcohol en gel. Sí, ahora con el tema COVID creo que todos tuvimos, digamos, que a la fuerza aprender un poco el tema de la higiene de las manos, por ejemplo, de... Algo normal que nunca lo... Sí, sí, que antes íbamos a lo año y nunca nos lavábamos las manos y ahora como estamos acostumbrados a la fuerza a lavarse las manos, ¿cierto? Sí. Yo me lavo las manos cada cinco minutos más o menos. Yo también, particularmente también me pasa lo mismo, mi vieja siempre de chiquita en México. Sí, yo lo mismo, ya de rayado y lo que sea. O salíamos a algún lado a lavarse las manos, lo primero que hacíamos es lavarse las manos y tengo esa costumbre y en el trabajo también cada cinco minutos toco un papel y es ir a lavarse las manos. Así tengo reseca las manos, pero bueno. Sí, o vas al trabajo que tocás una puerta que la toca mucha gente o vas a un cajero automático que querés hacer algún trámite y eso y vos decís estás tocando... Los billetes mismos, la tarjeta, lo que sea. Los billetes también. Imagínate, hace un par de años te acostumbrás y yo qué sé, no sé, los billetes los tocabas como si nada y era algo re emburriento. También hay una cuestión de la higiene que me parece. La higiene, o sea, más que nada, no la higiene personal, pero sí tener en cuenta cómo un historieto sí se puede estropear. También, no es que estás comiendo chisito, no es que suba un gordo con olor a chisito, esa frase despectiva, pero me parece que le tenés que poner un poco de ganas y más de uno me parece que no sé si lo cuida de esa manera. Entonces también me parece que hay como una contradicción, ponés bolsa y después no te las das las manos. Sí, sí, no. Te quedaste toda la bolsa marcada, viste, te tenés que contar ahí. Yo tengo que decir que me decidí justamente por lo que contaba antes y también porque es una realidad en Santa Fe hay muchísima humedad, muchísima humedad. Ahora el invierno y el día de llovín o niebla es terrible la humedad que hay. Acá es terrible particularmente. Mirá, yo reconozco que soy de seguir bastante ediciones de todas partes del mundo, sigo de Estados Unidos, de España, de Japón, hasta llegado a ver de Tailandia. Todos los que yo vi, ninguno usa bolsa, ninguna, eh. No sé si Japón, Tailandia, España tienen humedad, pero nadie usa bolsa, eh. Así que creo que la bolsita es muy de acá, muy de acá. Sí, creo que sí. Pasa un amarillo la boca. Más para los manga. El cómic, el issue, siempre va con, ¿cómo se llama? Con bolsita. No es bolsita, ya cuando tenés además la madrita esa. Con un cartoncito, que viene cuando vas a una placa. Pero es porque es el issue y porque es muy frasquil el issue. Sí, porque es una de las plas, claro. Y eso sí, va, y es algo muy normal. Y porque la historieta, pero lo otro, yo no lo veo. Y la historieta, en realidad, en realidad, hay bolsas que vos las compras que tienen que ver con el ácido de las tintas. La historieta norteamericana, que es a color y está en un papel satinado, te agarran cualquier historieta, incluso historieta argentina, lo que tiene eso es la tinta. Esa tinta, con el tiempo, tiene como un desgaste natural y puede corroer y estropear al papel. Entonces, vos si le pones esa bolsa, que no son bolsas como algunos que vos ves, que agarran cualquier bolsa, sino que son unas bolsas especiales que no tienen que tener ácidos, es como antiácido y otras cosas, entonces vos lo metes en esa bolsa, que esas bolsas incluso tienen un cartoncito para que no se doble y de esa manera lo preservás. Pero eso ya es como esa gente como muy fanática. Yo me acuerdo que en un momento me había metido mucho en esa, la historieta como yankee, como que estaba muy en esa y como me había dado un poco de miedo como diciendo en 10 años se me hace mierda la historieta. Yankee, pero somos europeos, Fede, así no. No, 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 vos serás sudaca, Ronin, nosotros vinimos de los barcos de Europa, o sea, todo bien, no sé dónde vienen ustedes. La distra que tiene familia de Lituania. Ah, bueno, vos sí, pero el resto de los uruguayos, vos y las otras tres familias que viven en Uruguay pueden decir lo mismo. Y bueno, ¿cómo que no vas a ver, Ronin, si no son tantos? Los conocés a todos. No, joda. No, pero lo que decía, me pasa lo mismo que a Islas Vivos, vivo en una ciudad muy húmeda y acá hay muchísima húmeda y lo que la gente lo soluciona de una manera muy estúpida, cajas y pone todo alto. No contra la pared, pero en un punto medio. No lo pone ni en el piso ni en el techo. Esa es otra. Sí, porque arriba se concentra más el calor. Entonces, sí, es buena esa idea. Respecto de, acá, por ejemplo, en Argentina, bueno, acá, en Argentina, Buenos Aires, ¿no? Darkbox vende, las bolsas de Darkbox son justamente esas bolsas especiales que no tienen el ácido ese que es justamente para guardar, te lo dicen ahí, te dice la bolsa. Eso también haría que ver, bueno, creo que Germán en el sector vende esas bolsas porque haría que ver si el resto de la gente que conserva las historietas les pone esas bolsas. Porque yo, por ejemplo, yo cuando empecé había averiguado, ponerle hace 10, 15 años cuánto salían esas bolsas y agarré, me fui a una, ¿dónde es que venden bolsas? A un lugar que vende como cosas descartables de plástico, me compré una bolsa más barata y dije, ya fue. Una papelera. Sí, tipo una papelera y dije, nada, entre nada y estas bolsas que son más truchas, todo bien. Lo que me decían con esas bolsas era que si les llegaba a poner sin té, que hubo cierto, alguna adhesiva para cerrarla, eso después si se desgastaba, viste que por lo general no dura tanto y te podía estropear la historieta, que se te podía pegar o lo que sea y que esas bolsas hay gente que ponele cada 5 años y las cambia. Entonces, imagínate, tenés que embolsar todas tus historietas y a cada 5 años tenés que sacar todas las bolsas, poner otra vez bolsa y yo qué sé, prefiero morirme, yo qué sé, yo te voy a decir todo bien. Creo que me lo había dicho me lo había dicho Sarino que es lo que utiliza que esta es una muy buena idea Ah, porque él es también del humedad. Sí, sí, en Paraná y Santa Fe están acá nomás, no divide un túnel, un túnel, un puente y ya estamos. Él usa los folios los folios de los escolares, los folios escolares se usan para son para papel, se pone papel adentro, cartulina, lo que sea, son para papel, sirven me parece y son muchísimo más económicos y no tienen problema con el tema del ácido y eso me parece. Pero bueno, es verdad que si va a gastar plata y le va a poner un poco de voluntad y me parece que hay que comprar cosas un poco más profesional y más copada porque ya que te va a comer todo ese viaje y hacelo bien. un folio un folio que se yo por ejemplo para los mangas un folio chiquito con cinta va como piña eso me parece y después por ejemplo para los cómics con los folios vicio no sé mira no pasa los mangas puede ser por el tema de la que no tienen esa tinta metalizada y todo lo que sea puede ser pero bueno no sea justo me parece que somos todos nadie nadie tiene bolsa al final ¿quién tiene bolsa? ¿vos y Len dijiste? no yo sí sos la única que tiene bolsa pero bueno pero por tu humedad ¿cierto? por esa ciudad esa narco ciudad o narco provincia ¿te acordás como lo que le decís? no, no, no salga los termos no te quejes es narco ciudad Rosario acá no acá no narco provincia ¿o no? no tienen termos no te quejes claro tienen termos bueno sí bueno pero yo vivo a cuatro cuadras del mar y tendrá que haber no hay humedad no acá el problema de Santa Fe que estamos rodeados de ríos tenemos el río Pananá y ¿cómo se llama? y Santa Fe literalmente chicos realmente estamos en un pozo o sea la ciudad está más hundida o sea estamos en un pozo entonces se concentra todo acá en la ciudad o sea es complicado pero vos sientes que vivís en Buenos Aires ¿también hay humedad en la ciudad esa o no? pero mi pieza no tiene humedad ¿qué quieren que haga? y yo no le voy a poner bolsa no me gusta la bolsa estéticamente queda pero agarraste el tomo más viejo que tenés ¿lo viste? y no está para nada ondulado la soja sí está un tono normal no sé no le noté la diferencia con como que esté ¿cómo se llama? como que esté bastante profundo la diferencia lo que me voy a comprar ahora son las cajas de humedad eso me va a comprar y ya creo que con eso estoy bien además yo lo que tengo de bueno es que mi estantería no da tampoco contra el sol ¿entienden? entonces la luz no le llega directamente no sé bien una Virgo Cueva sinceramente una Virgo Cueva que hasta no tiene ni ventana imagínate una Virgo Cueva que tengo una ventana todo pero no no le da la luz donde tengo donde tengo es justo una L mi cuarto de la L no llega no llega el sol ahí entonces queda bárbaro sí estoy en la misma situación que vos aquí es justo lo que tengo es justo el único lugar donde puedo poner las estanterías no tengo otro lugar para poner las estanterías si no tendría que hacer estanterías como flotantes y todo eso y no me gustan mucho un día mi primo me dijo te pongo una cerca de tu cama y yo le digo se me cae un libro ¿sabes? como me cae asustando cuidado no se caen el tema es pero tenés más cerca yo me choco un huevo tenerlo más cerca boludo tampoco para tanto pero eso eso que decís también lo podríamos relacionar y encadenar que sería donde conservamos las cosas que sería como el otro factor ¿cierto? no es lo mismo tener como hemos visto algunas colecciones que gente lo guarda en una caja abajo de la cama o decir bueno se te llena de tierra perusa y tener una buena biblioteca que los tomos estén bien o gente que los apila no sé si han visto fotos que gente que los apila yo priorizo tener una buena estantería y yo veo gente que solamente prensa los libros prensa los libros tenés tanta cantidad y ya queda mal estéticamente queda mal sí queda mal queda pero horrible sí pero no es no es una cuestión solamente estética sino me parece que hay gente que por una cuestión de espacio en vez de tenerlo uno al lado al otro vertical los tiene como horizontal apilados queda mal eso también queda feo pero también se estropea porque en realidad el tomo de abajo tiene todo el peso de la tarja los deformados porque la fricción de los últimos se empieza a romper la hoja y dura mucho eso yo lo tengo así por el tema de que para que se mantenga bien el empastado viste no mentira estoy nada boludo estoy esperando para hacerme una estantería bien una biblioteca bien y ahí ponerlos como va pero como no tengo más lugar los tengo que poner de esa forma como les mostré recién y bueno no me queda otra por ahora hasta el mes que viene yo lo que no entiendo es como esa gente que puede comprarse 8 o 9 lucas en libros no se la gasta en una linda estantería para mostrar su buena colección me hiciste mierda me hiciste mierda Santi yo la tenía en una biblioteca de madera preciosa la acabo de ir a un compañero de la rabia porque yo conozco he visto la estantería de Fede y Fede tiene una estantería de la puta madre literalmente creo que la pieza es la estantería y después viene una cama que andás a ver si hay una cama en una cucha duerme Fede ahí o no 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 está como separada tengo como un mueble y atrás de eso estaría como la cama el problema siempre es el espacio entonces el coleccionista el problema siempre es el espacio es verdad esas son mi biblioteca esas dos yo tengo una igual Fede tiene cacho de estantería y si va por el otro lado hay mira que Fede hay tres más y en realidad ahí que no se ve hay una más yo tengo una tres cinco alguna vez mostraste la colección Fede vos de Banga Argentina no tengo seis bibliotecas y algunas son más grandes o sea estas son como las más chiquitas son como son como de dos metros de altura a ver si va a ver Fede nunca mostraste la estantería en Banga Argentina no pasa que tiene tiene dale Fede dale le voy a mostrar para mostrar la simetría de cómo acomoda los libros Fede una cosa hermosa en Banga Argentina sería muerto porque ya había una estantería que digo uy lo horrible que está acomodando las cosas hay una que es la de los libros que le estoy mostrando que es como me quedé sin lugar y tanto apilado horrible y es como pasa eso pero eso porque en realidad no sabía si comprarme otra y lo tengo que tiene gente que no puede ver esto me parece que eso sería como para otro programa el tema de cómo hacemos para ordenar y guardar las cosas que también es otro tema que en un momento en el espacio tengo una explotada yo tengo una sola es hora yo tengo esa una grande exclusivamente del cómic los libros los tengo guardados en otro lugar que no sé dónde a dónde ponerlo y bueno estoy esperando a mudarme porque quiero hacer justamente biblioteca medida pero la que tengo está explotada 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 pues puse cosas arriba de los cómics puse otros cómics así como tipo tetris fui haciendo tetris yo se le muestro una foto y ahí y ahí no tengo me faltan cosas tengo cosas apiladas a una mesa ya o sea es preocupante no yo tengo como hay lentes una biblioteca preciosa hermosa pero está lo de mis padres mi biblioteca está o sea tengo que esperar a mudarme en algún momento a una casa más grande y ahí tendré mi biblioteca de vuelta pero ahora están todos apilados en un mueble pobre mi problema es el mismo yo ahora cuando me encuentre tengo que tener más espacio el tema es que yo ahora acá en la casa de mis viejos no puedo poner otra biblioteca porque no tengo lugar o sea así literal no tengo lugar pero yo con lo que tengo ahora creo que llenaría más de la mitad de otra biblioteca de la misma que tengo y por eso tengo todo amontonado esto quiere decir Ronnie que las bibliotecas uruguayas son más lindas que las bibliotecas argentinas eso quiere decir que las bibliotecas se inventaron en Uruguay también ahora empezaron el problema la madera viene de Uruguay no sabía eso igual no vamos a hablar más de ese tema porque ya estamos preparando un programa especial que se va a llamar Argentina versus Uruguay no es que va a ser una guerra sino que vamos a ver como algunas cosas y las dos versiones ¿cierto? las versiones de algunos inventos veremos cuál es la versión argentina la versión uruguaya y después cada uno sacará sus conclusiones ¿cierto? pero bueno lo estamos preparando necesitamos más uruguayos como para para que puedan acompañar a Ronitz en eso que no es para bardear ni nada sino como para escuchar y conocer nosotros también estamos demasiado acostumbrados a las versiones de Argentina de un montón de cosas y Uruguay tiene también su propia versión sobre algunas invenciones y me parece que estaría bueno escucharlas y conocer perfecto bien volviendo me parece que podríamos retomar un poco lo que había dicho Santi al principio del programa sobre los extras no sé si querés hablar sobre cuáles son los extras que las comiquerías o las editoriales están acompañando a los mangas en este momento si están de acuerdo con esas ediciones y si eso es extra qué es lo que le gusta de todas las cosas que están regalando este merchandising qué es lo que más le interesa no sé si alguien quiere decir a Loli o les gusta el póster a mí particularmente me gustan los póster ¿los tenés colgados en la pieza? no, no, no porque justamente estoy esperando a mudarme y algunos los voy a los quiero marcar algunos los quiero marcar porque me parece que están duritos y aparte porque pegarlos con cinta con la pared como que me da la sensación que los voy a arruinar o que se van a terminar rompiendo entonces no sé me da cosa estoy mirando pero me parece me parece el digamos el extra más útil para mí me parecen los señaladores están buenos porque siempre está cuando lees algún señalador y está bueno por lo menos tiene una utilidad tiene algo sí, sí es útil son lindos yo qué sé el sector le pone ganas y tan bueno las postales que hacen los señaladores y bueno y también te sirven porque depende la historia que lea no sé me parece si a alguien le pasa alguna serie que lees de manga o de cómic no la lees de un tirón cierto no son todos no son todos el autor de Gans cierto ya hay Gans que ahora la lees y en un rato la lees de una no es que estás tres días leyéndolo pero hay otras ediciones que la leen en un par de sentadas en un par de días entonces bueno necesitás un señor sí a mí me pasa eso yo hace ¿cuánto? hace dos años fue que tuve mi primer señalador dos o tres años pero nunca había tenido o sea fui a Don Quijote compré un libro y la mina me dice bueno tenés descuento y un señalador de regalo ¿viste? pues ya zafé ¿viste? yo el primer señalador que tenía después cuando empecé a comprar en el sector de repente empezaron a mandar señaladores de todo tipo y ahora estoy lleno de señaladores ¿viste? pero mal mal y son muy muy cómodos la verdad que yo antes qué sé yo lo leía en el baño un cachito de papel higiénico que cortabas lo doblaba y lo dejaba ahí adentro y lo usaba como separadora eso bien bizarro pero para mí lo peor es para señalar algo el agente del mal que dobla la punta de una hoja de un libro yo tenía un amigo que lo hacía con todos sus libros y con por ejemplo leían o lo que sea y es la punta de una hoja ¿cierto? ¿dónde estás? lo doblás y vos decís no podés pero bueno el chabón era como que terminaba de leer ese libro y lo cambiaba por otro porque tampoco no le interesaba tener vete que es esa gente que no es coleccionista yo siempre sin marca libros es más me hice mis propios sin marca libros así que este regalo así se valora un póster la verdad si hubiera sido más chica puede ser que que sí porque yo colgaba póster en mi cuarto pero ahora la verdad no no sé si estaba dando en mi caso solo me interesó el póster de Slambda lo único porque vamos lo que es hermoso el póster de Slambda y lo quiero hacer encuadrar como decía Ailén pero suponete tengo todos los otros póster que los fui regalando y no los cuelgo tengo el de Haigyu y no no lo presto atención y el de Slambda lo doblé para que ya que viene todo doblado en 4 o 5 yo lo doblé bien y que vaya tomando forma sí yo tengo ya yo ese que te volví perdón este que es el ¿cómo se llama? de de Sakura el que era doble con las guerranas mágicas ese es hermoso el de Sakura divino y también tengo el de Evangelion el Evangelion está buenísimo y ese también ese es más un amigo que es fanático fanático de Evangelion él lo me marcó y le quedó yo regalé todos los pósteres que tenía anteriormente porque yo tenía muchos pósteres que eran los pósteres de los de Ibrea cuando en su tiempo Ibrea estaba en la Comic Con te regalaba pósteres cuando comprabas tanto tanta cantidad de cosas eran muy buenos los pósteres pero muy buenos eran grandes con buena calidad sí y tenía tenía todos todos los que sacaron los tenía porque yo compraba en esa época en cantidad entonces cuando iba los pósteres me lo tiraban por acá esa a mí más o menos y en un momento dije los regalos ¿viste? así y no era la época de este furor de ahora de los pósteres tú me tienes que ver con pósteres sí o sí que la gente no y eran muy buenos pósteres creo que eran hasta de mejor calidad de los que están sacando ahora con mejores fotos todos sí nunca me gustó pegar los pósteres y llegué al punto de que ya está el póster me ganó y empecé a pegar todos los pósteres que estoy comprando y las series que estoy comprando así que tengo los de el de Jovan Kim el no no por suerte eso tenía póster hasta me olvidé que tenía póster eso imagínate el de las Kinti yo no me acuerdo que tenga póster el de las Kinti alternativa no me acuerdo el póster de las Kinti no yo tampoco como era la imagen ahora buscalo y ahí lo vamos a compartir después en el Instagram porque no es cierto lo que dice Santi de los pósteres que eran de mejor calidad de los de Ibrea yo me refería que es el de Sakura de un lado y las guerreras mágicas del otro creo que no tiene sentido che Santi y regalando póster ¿se gana o no se gana si regalas póster? puede ser no sé ¿cómo es la táctica esa funciona? imagínate la regala una chica la póster ¿viste? ¿viste? que grande al hijo de una chica que grande porque yo le le cuidaba el nene a la piba el sábado a la noche le cuidaba al nene y la loca se iba de joda a toda la abuela la amiga de una amiga mía y un día le digo al pibito le gustaban los muñecos las figuras que tengo de One Piece y quería que le regalara las figuras no, no no le regaló los libritos estos que traen con póster adentro le digo de One Piece llévatelo todo tomá acá tenés los póster que me mandó el sector tomá acá tenés los póster que me mandó este ¿viste? los pósteres que no le daba prestado atención ya este año de póster tengo ya uno tengo el de Haikyuu el de Slamdam el de Hunter el de Shaman King el de Motosierra que brilla un poquito en la oscuridad y vía tampoco es que oh la gran cosa y el de Valkyria y tengo un póster pero es de un artbook que es de Yamamushi Pedal que creo que es el mejor de todos en ese sentido tengo esos pósteres y todos están pegados y después tengo los de Sektor y los voy guardando ¿viste? pero no 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 sé a quién dárselos los de Sektor a mí me gustó más el póster de Haikyuu de Sektor que el de Grea a mí me pasa que si yo veo un póster que no me gusta no lo voy a agarrar ahora pero tal vez me gusta la serie voy a comprar la serie pero el póster lo voy a dejar de lado ¿viste? voy a hacer eso yo en un momento todos los pósteres están bastante lindos creo que el que menos me gustó todos los pósteres el de Haikyuu pero el de Haikyuu era una imagen oficial no estaba en el manga adentro sí pero es bastante feo ahora de póster queda feo no me gusta a mí me gusta la calidad que tiene pero no no soy fanático o sea me gusta Haikyuu para tener póster y coigarlo estoy viendo últimamente todas las series nuevas les puso póster hasta yo más una Valkyria que le engasta les puso un señalador y póster ambas no todas igual no todas no pará todas no la que regarparía era la de la invasión mongola y no vino con póster y esa vos decís que ¿qué haces ahí de póster? un montón agarremos agarremos como Shin Taro Kao ilustraciones y tenés un montón y tenés dibujos re zarpados y eso sí yo lo colgaría sí no sé sí pero creo que es más porque están pensando en el adolescente que te compra el póster a mí por el diseño y los colores me encantaría tener un póster por ejemplo de Banana Fish otro que también caro con la letra me encanta ese lindo amarillo queda bien qué lindo amarillo acabo de ver ese Kill Will y el póster de Banana Fish o hicieron hasta de Remina de Remina hubo póster pero bueno pero Junji también es como eso o sea me parece que ese dibujo ese diseño me parece que queda bueno yo tengo el póster de Junji ese también lo tengo ¿el de Remina lo tenés? sí ¿se lo regaló algún chico? no no porque lo compra con su plata del jugado por favor no suma eso me gusta el arte algún muchacho me gusta el arte no no aprecien ustedes en un póster en la comiquería en la comiquería acá de Santa Fe donde yo compro generalmente nosotros tenemos tipo o sea somos un grupo de amigos que generalmente siempre compra y también a la moda de cosas que se yo entonces el vendedor que es amigo nuestro siempre nos manda todas las novedades y todo nos manda videíto o foto para si queremos reservar algo bueno y dentro de las reservas como nosotros somos los clientes fijos de él siempre nos nos daban mejores cosas está perfecto claro si venían póster por ejemplo el Batman Day yo tengo varias cosas que mandé también porque siempre nos guardaba algún postre o así o algún algún folleto algún especial pero está bueno justo lo que mostró lo que mostró Manija que él está en una casa de una señora de un adulto mayor y esa señora en su casa tenía dos póster cierto me parece que el tema del póster no es solamente de la juventud que tal vez la podemos criticar me encanta el póster que salía a defender el póster de Bruce Lee me parece precioso si por eso estaría bueno pero la gente que nos está escuchando que comente cierto él está trabajando en una casa de una persona y en su casa había dos póster uno bastante grande de Bruce Lee cierto con una pose bastante clásica el en cuero ahí haciéndose artes marciales y el otro póster y el otro póster era de un cantante popular argentino cierto ¿cuál era? ese no lo vi un póster con aguanta el póster ¿en cuero o con conmisa? nosotros lo compramos al otro día si vos tenés un póster de Zulander amigo de la película por favor tampoco es que de Zulander pero Zulander pasó a ser como medio como un clásico medio bizarro yo en mi pie es otro rodillo que a Zulander a Zulander yo en la pieza en la pieza mía en la casa de mis viejos tengo toda la pieza con póster tengo una almanaque Marilyn Manson una almanaque de Red Hot Chili Pepper después tengo un póster de Zulander un póster de la primera temporada de Second City ¿y dónde te los robaste los pósteres esos? de dos lugares estúpido club la mente que se robó y después mi viejo laburaba en el cable del pueblo y viste que le mandaban en ese momento era la publicidad de los canales premium entonces era de Movie City HBO y todo eso le mandaban esos póster y siempre le quedaba alguno y era como estaban colegados los que serían buenos tener que andar a saber quién los tiene los del cine los pósteres ¿dónde quedan? Sí bueno acá en Santa Fe este bueno en los clásicos el cine América que digamos que es el cine cine de acá bien de Santa Fe sin obviamente sin contar todo lo que es cinemark y eso también había una vez un amigo consiguió varios pósteres pero de son películas de la década de los 80 no me acuerdo en este momento cuál específicamente pero son pósteres hermosos hermosos esos para enmarcar tienen buena calidad en un momento tengo la posibilidad de hacértelos o sea en un momento esos pósteres por ejemplo yo cuando iba al videoclub en Bahía Blanca ¿te acuerdan los videoclubes que tenían pósteres bastante copados lo que hacían al principio te los regalaban después en un momento los dejaron de regalar y te los vendían pero como baratos y en el cine cuando yo iba muy seguido pasaba lo mismo vos le preguntabas a los chabones y ellos te decían que el último día cuando levantaban la película la sacaban de cartel esos pósteres agarraban y se los llevaban los empleados entonces si vos ibas ese día justo te los podían regalar pero por ejemplo pero por ejemplo acá en Puerto Madryn cuando en el único cine que hay cuando le quise preguntar al dueño si esos pósteres me los regalaban el chabón me dijo que no porque supuestamente venía como con la película como que al parecer era como como que estaba en este cine y después se lo lleva claro lo tienen que devolver con la película y va para otro cine para otra ciudad entonces como que esos pósteres eso es lo último que hacían que tenían que devolver los pósteres que por eso no podían regalar en la época esa que vos decías de que regalaban o compraban si mi amigo justamente lo consiguió a monedas no sé qué póster si era uno de yo no sé si era una película de Robocop o alguna de esas sí pero una era un clásico tendría que preguntarlo ahora no me va a contestar pero eran películas que él veía o sea que él iba para ahí qué sé yo veía este como los no sé si se decía continuado como era que veían ahí pasaban dos dos películas y después repetían esas mismas dos y a veces comprabas con una entrada ibas te sentabas a la película y a veces si te hacías medio del boludo agarraba y te metías bien atrás y no salías y te quedabas mirando la otra y así pero ese póster lo consiguió así también yo el mejor póster que tuve era cuando vivía en Bahía Blanca cuando estudiaba en mi época universitario que me me encontré en un lugar de lencería femenina vieron que por lo general tienen fotos grandes de mujeres de modelos vistiendo lencería y vieron que no es un póster sino que está pegado un póster está pegado como en un chapaduro como en un cartón más duro y bueno un día voy caminando con un amigo y veo que eso lo habían sacado como que habían cambiado la ropa no sé qué entonces sacaron esa policía y la dejaron afuera entonces estaba ahí en la calle y yo le digo a mi amigo che lo llevamos y el chavo dice si no le importaba nada recaradura entonces lo agarramos entre los dos y lo fuimos llevando imagínate no sé cuántas cuadras hasta el departamento donde estábamos alquilando y más vale que toda la gente nos tiraba comentarios como son unos pajeros no sé qué no sé cuánto imagínate tenía un póster tamaño de dos metros no sé era bastante grande de pampita en ropa interior vendiendo no sé si estaba celú no sé cuál era la marca que estaba vendiendo y agarré en mi época estudiante agarramos y dijimos ya fue lo ponemos ahí en el living y lo colgamos y después encontré un póster ah porque también también en ese momento tenía un par de lugares de partidos políticos y también sacaban los póster entonces agarrá esos póster que también tenían eran grandes y buenas calidades políticos ¿tienías póster de partidos políticos? sí tenía tenía uno gigante en toda en toda una puerta que era la que daba la cocina de de Narváez donde era candidato y después y después agarré uno ah tenía uno así gigante y después tenía uno de Menem y después no me acuerdo no tengo un plan no yo la frase era ¿cómo era? es tu vida no sé si dirás pesos tendrá dólar y el de dólar tendrá dólar y tenías apegada y después me acuerdo que agarré la de Pampita porque cuando un político le corté la cara y se la pegué a la cara de Pampita Pampita ¿qué pasamos gente? ¿no las fantasías que tenías vos? no, no lo de Fede es turbio es para el diván esto para psicoanalismo yo pensé que en el póster de Pampita que se yo es un cuadro con los bordes atrás de madera que a eso le pegaste un póster arriba y te quedó copado lo que yo hice con Bruce Lee era un póster de tenis de Wilson y yo me quedaba del mismo tamaño que el de Bruce Lee entonces se lo pegué y me quedó de atrás en madera un cuadro de madera y le pegué a Bruce Lee arriba yo pensé que me iba a decir eso como yo te da un único voy a dar bolas te da tan bolas ves que es verdad ahí le estoy mostrando la foto del póster y arriba está el de Menem espero que tenía Fede en esa época por eso me corta el pelo porque me crece mucho yo lo único que tuve de Resident Evil era de dos escala bienísimo ese de Resident Evil de la 1 que no sé cómo hizo mi hermano había un pibe que coleccionaba pósters de cine que no sé cómo los consiguió que agarró mi hermano y le dijo me lo puedo quedar viene con un amigo con cara de hurtito y le dijo sí dale y así es como terminé con un póster de Resident Evil de la 1 en el colgado en mi cuarto rastas mira que tenía rastas que era verdad rastas rastas y mochilero ah ahí cuando era hippie hippie fe hippie y esto y esto en una fiesta que con un amigo cuando militar cuando militar sí mamá ahí mirá mirá lo que era eso y tiene uff Dreadman hay un poroto para una banda de reggae ¿qué es eso amigo? ve que eran como gigantes hacías un churro con el pelo yo directamente mal sí pues la estuve como cuatro años las rastas ¿dónde quedó toda esa picazón? me muero bien no sé nos estamos yendo sí los pósters que decía Ronnie en el cine por ahí hay lugares donde los venden acá por ahí se hace una feria de vez en cuando y venden esos pósters obviamente te lo venden carísimo depende la película están más o menos entre mil cincocientos dos mil hasta algunos tres mil pesos depende si son películas conocidas o son muy icónicas o clásicas no tanto igual lamentablemente esa costumbre se está perdiendo acá en Uruguay incluso muchos cines que tenían pantallas con los pósters y los ponían y los sacaban ahora directamente sustituyeron las pantallas por televisores entonces tipo es más barato lamentablemente se está perdiendo esa costumbre del póster que la verdad estaban buenos era muy creativo eso y los mangas están recuperando eso y los mangas están recuperando lo de los pósters perdidos ahora como dice Sari no soy Sari soy Sergio de la arca perdida sí igual teníamos otras cosas más después una amiga encontró otra cosa y la habíamos llevado también en el departamento pero bueno tampoco me voy a andar escrachando tanto no solo programas se lo encontraban había encontrado otra cosa en un local y también desde el centro hasta el departamento se la había llevado en bicicleta y también le habían dicho muchas cosas en el recorrido eran unos cirujas entonces en su época cirujas de las buenas estás estudiando en la universidad estás alquilando con amigos tenés 20 años y tus amigos tienen 20 años imaginate la vida que estás llevando perfecto es como la vida que estás llevando vos Santi que tenés 24 pero bueno hoy en día con internet y redes sociales también estás manejando otro tipo de ideas me parece perfecto son etapas de la vida y se las podés disfrutar hay que disfrutarlas y no el tema que bueno estamos en pandemia es una vida media rara en ese sentido ahora no sé si es una vida muy normal hace casi 3 años que estamos en esto y es raro antes no había internet entonces la gente iba y sacaba póster yo llegué a vivir la época sin internet pero bueno otra época en ese sentido es así la gente se entretenía con poco buscando póster de Pampita con ropa de no sé Peter Pan era Peter Pan cuál es la marca de Pampita recuerdan? no sé no en Peter Pan yo tenía uno de la Rito ¿de la Rito? sí pero vino en una revista de Oax que estaba con el negro Wilson y con Pablo tenía una Rito media pasada de tono no y sí estaba arriba y mostrando el culo pero estaba Wilson y estaba Pablo Quintero los mejores jugadores de Boca en ese momento 2002 más o menos cuando se le campeó en Boca de Liga Nacional un póster hermoso yo tenía el Basque Plus creo que era que venía yo también tengo el Zap yo tenía pero la de la la de la revista de Basque que era de la NBA me acuerdo que también esa pero que también venía con un póster gigante que eran dos jugadores y un gato en el medio sin nada que ver ese el Rito con Wilson y Pablo Quintero Wilson con la 14 y Pablo Quintero con la 13 cuando jugaban en Boca me acuerdo de ese póster imaginate la sensación que era eran dos chabones y en el medio un gato imaginate si querías hacer algo con ese póster lo querías disfrutar de alguna manera era como más complejo tenés tenés mucha concentración tenés que estar muy concentrado porque yo que soy fanático de Quintero o sea y Wilson que era un animal lo que jugaba y fanático de la Rito imaginate es una cosa que no podías romper ese póster para dejar la Rito sola era imposible era imposible bueno yo mismo no saben que coleccionaba además pide de póster voy a ser sincero en mi época yo jugaba mucho al tenis seguía jugar bastante bien y había una revista que se llamaba Grip revista Grip de tenis no sé si si alguno la conoció si me acuerdo me acuerdo de haberla visto bueno y la revista Grip en la última página todas tenían un póster de un jugador diferente entonces literalmente tenía eso tenía revistas Grip y tenía los póster de las revistas Grip y todos pegados de tenistas mujeres y hombres ambos tenían pero jugadores no es que estaban vestidos así muy no eran jugadores y estaban era una foto de algún partido claro como la revista selección no te traía póster porque si fuese sido por la revista selecciones acá estaba lleno muy buena revista la verdad esa revista hasta duró hasta que salió campeón salimos campeón de de la Copa Davis y después la revista fundió imaginate llegó hasta ese punto la revista más o menos sí llegó hasta por lo menos llegó a ese punto muy linda revista la verdad y ahí me enteré como Zabatini había dejado el tenis todo la verdad muy buena revista muy informativa bien volviendo al tema no sé si ya abarcamos sobre el tema de los pósters los regalos cómo conservar estas historietas y mangas no sé si a alguien más le queda algún comentario para decir algunas personas se expusieron un poco más con su vida privada del pasado otros se expusieron menos todo sea por el show todos los comentarios de este capítulo son ficticios cualquier similitud con la realidad es pura conciencia hay que hacer esa aclaración no lo hagan en su casa recuerden y que es todo ficción no vayan con con un cuadro de Pampiti y lo pueden ver sí y si van con un un póster de Byron Wilson Pablo Quintero y Larry Tó no fantaseen cosas raras posta que me acuerdo de ese póster me había re olvidado y si no estaba buena la revista sí sacaron todo en ese momento también hay un álbum de figuritas yo me acuerdo que tenía una figurita de Kobe Bryant creo que fue en la misma época sí ¿cierto? porque no hubo muchos álbumes de básquet ¿qué revista era bien ese posta? básquet plus la revista de acá de Argentina no no la conozco es lo más parecido que era como en ese momento como que se habían oleiciado ¿cierto? como la revista oleque de fútbol que también muestra que es todo de fútbol los equipos ¿le llamó a la revista? ¿te acordás Fede? básquet plus básquet plus fíjate que básquet plus ahí está edita libros de deporte y todo básquet plus pero en ese momento le había pintado como lo que hace en la revista oleque también lo hacen que te ponían un gato en la revista y hay una foto de una mina y que nada que ver sí igual ¿lo sigue haciendo oleo? no porque es medio cancelable todo eso ya a esta altura yo creo yo creo yo creo que sí yo me acuerdo hasta un tiempo también el suplemento creo que en crónica en el diario también aparecía una mina que siempre como haría que ver yo me imagino como es oleo su época lo oleo y ahora también ese leo siempre fue representable la red acá en Uruguay ponían una imagen para ellas y otra para ellos o sea ponían dos bueno por lo menos era cuani bueno pero puede ser y criticable porque para ella y poner un chabón y para ellos poner una mina como diciendo bueno es como una una visión volviendo a como dice volviendo a como dicen los chicos los pósteres existieron siempre ahora que sea justo el auge de los pósters en el manga porque es en el manga el tema es es algo lindo pero a la vez es feo porque además hay una competencia entre las comiquerías en quién va a tener el póster oficial quién lo va a tener en ese momento porque también los pósteres oficiales estos no se los dan a todas las comiquerías o llegás al punto de que vos tenés que hacer tus propios pósteres y tus propios señaladores para que la gente va a comprar yo hasta llegamos al límite de que creo que el túnel que están hermosos las postales que tenés que son como 3D no sé si sí creo que sí están pero hermosas las postales y yo creo que esas postales si vos las querés cobrar aparte la gente te las va a llevar igual porque esas postales son gratis y creo que hasta sale más cara la post que el mismo tomo de manga ya imagínate la verdad muy linda el comentario que podríamos hacer de la diferencia que es bueno de las editoriales o de las comiquerías en este momento creo que lo están haciendo por una cuestión de competencia y fíjense que quiénes son las editoriales que están haciendo eso que son las que están peleando en el mercado por ver quién se queda en el manga o quién le gana a la otra y quién se queda en el primer puesto de manga sería eso sí sí y que fíjense que el resto de las editoriales por ejemplo no sé Utopía no está el póster de Utopía no lo hacen y ¿no sacó de Shingeki Utopía? no de Utopía de Omni Omni ponele sacó el de Shingeki pero era me parece no era por Crunchyroll era de Omni era de Chunchyroll ah de Crunchyroll era pero bueno pero metieron eso no lo podés considerar un póster al lado de los que están sacando las demás editoriales no lo he visto pero algo de eso sabía y después tenés la queja de la gente de que no me sacan los precios de que sacás pocos póster para la cantidad de tomos que hay que yo sin el póster me tengo que comprar de vuelta al mismo tomo en otro lado para conseguir el póster y revender el tomo que compré sin póster todos esos problemitas que tienen hoy en día la gente esta puede ser pero una cuestión tal vez de las redes sociales y necesitar mostrar eso porque después como lo que estamos diciendo y no sé cuánta gente de estos póster las puede colgar y después si todas las editoriales y todas las ediciones van a tener póster en un año dos años cuántos póster podés colgar en tu pieza porque las paredes cuánto espacio tenés obvio también es eso como terminó pasando hace unos meses en una comiquería que empezaron a mostrar cuáles eran los cómics más vendidos los mangas más vendidos y eran todos los que venían con póster o sea la gente estaba comprando el póster más bien comprando el manga porque es algo coleccionable según ellos y sí o sí necesitan tener eso que es coleccionable no va a tener valor al futuro ¿ustedes esto va a tener valor al futuro? no, no olvidate lo que va a tener valor al futuro es la portada alternativa como pasa con las portadas alternativas con Ice o con la de Evangelion o con el tomo 13 del ARP la alternativa de IS ¿quién no la quiere? podríamos buscar el póster el póster de Evangelion de Ibrea a ver si estaba en Mercado Libre ¿sí? ah, yo lo tengo el póster pero oiga si esos póster no los venden en Mercado Libre quiere decir que no hay un mercado para vender eso no, no puse póster de Ibrea Mercado Libre en Mercado Libre no aparece no, hay gente vendiendo otro tipo de póster pero no son eso sí, a mí me aparece tengo un parjo acá de póster vendiendo claro, por eso pero no ese de Ibrea que vos decís hay gente que lo tiene póster de Ibrea de episodio G que están vendiendo a 115 pesos ahí tenés ¿cuántos años cuántos años tiene ese póster? más de 10 años y lo va a poder vender a 100 pesos este de Ibrea de Evangelion es doble porque del otro lado tiene creo que Machine Cerceta o sea habría guardado los póster la teresa habría hecho una colección de póster que les habría mostrado un video para terminar como terminaron con este mira acá encontré los póster que yo tenía acá tengo la foto de los pósters era uno de Gundam Alita que hay gente que esté hermoso no sé si alguno lo vio ese de Gundam Alita hay uno de One Piece también que lo tuve muy lindo uno de los de My Hero Academia y uno de Los Pecados Capitales esto fue casi una de las últimas cómics con que sacaron y encontré otra donde eran los póster doble que esto fue una Comic Cospolis Anifrienz acá está de Anifrienz que el primer póster era uno de Evangelion y la otra mitad era de Mazinger Z y el otro que tenés vos es el de Sakura y el de Itzos bueno a mí de esos porque tenías que hacer juegos te llevabas uno a otro a mí me dieron los cuatro entonces yo tenía los cuatro pósters dos veces llegué a eso y los de y mirá acá encontré los otros los otros de era Dragon Ball Super One Piece de un lado Neverland de un lado y Jojo's de otro lado esos eran los pósteres ah y el póster de Remira también también pero Remira de un lado y del otro lado Uzumaki ese también lo tengo pero fijate que por ejemplo en Mercado Libre si los querés vender estos pósters de Gamme y el de One Piece no nadie los vende porque se los queda la gente pero 450 pesos 450 pesos no es tanta guita no hay que decir bueno futuro esto me hago algo no hace tantito y anda a saber que tal vez hasta estos pósters todavía los tiene Ibrea en su galpón guardado o si no hacer como como hacía el pibe este que coleccionaba los pósters que fue el que le regaló el de Resident Evil a mi hermano lo dejaba en una capa redondito ahí metido y suerte en Vila así lo tuvo toda su vida y lo terminó regalando porque no los usaba ese es mi punto ¿no? sí yo quiero un póster de película mira otro encontré otro póster del Demon Slayer y Sumaki y LARV también en una Comic Con los daban con las bolsitas hasta yo tuve las bolsitas que dieron que era la de Junji y la de Demon Slayer también me dieron todo eso bastante peor bastante peor y eso lo real y todo la bolsita de Junji la usan solamente para ir al laburo para llevar cosas al laburo está linda la bolsita el tamaño está bueno y la de Demon Slayer me la regalaron con otro pedido que hice esa fue en Buenos Aires pero como Demon Slayer para mí es meh o sea yo no lo consumo digamos pero está buena en los colores porque es blanca y verde y bueno esa la tengo más guardada está más nuevita pero la de Junji te echa pelota pobre la he sacado provecho la he usado jamás no cobrar son buenísimas pero ayer te entran dos colones dos colones te entran es para eso es para usar las bolsas y obvio el tamaño está bueno el tamaño es muy práctica bien gente como para ir redondeando en este programa que hablamos sobre esta cuestión alguien más tiene que hacer para hacer algún comentario sobre conservación de historieta poster pin alguna otra opinión alguien le quedó alguna anécdota para contar tengo muchas para contar pero son de trabajo no sé si se pueden contar la dejamos mejor para yo te puedo contar una que es el pie de todas que pasó justo esta semana tal vez para al punto de lo que estamos llegando que entré un grupo de unos 5 o 6 chicos al local y de momento se estaban llegando algunos que otros mangas y iba uno de los chicos y dijo me quiero llegar un me quiero llegar un póster porque los vio de los de sector que tenemos ahí viste entonces Ger le dijo cómo fue que le dijo Ger Ger le dijo mirá yo el póster no te lo puedo dar porque el póster es un papel en sí no te puedo vender un papel ¿entienden? por eso los pósters no se venden porque es un papel y Ger le dijo bueno llévate un manga y me dice ¿y cuál es el manga más barato? tal manga y se llevó el póster porque él quería el póster y se terminó llevando un manga digamos ese punto claro voy a decir que estamos a nada que voy a decir voy a empezar a vender póster que en otras comiquerías venden pósters sí no sé no creo no creo que pase pero tal vez sí tal vez póster y las marcapáginas y las cartas se van a empezar a pedir en separado y la gente va a querer eso porque porque es otro público porque es otro público hay gente que tal vez ese pie mira anime y no le interesa leer el manga pero quiere tener el póster de su serie el tema es que ahí es donde pasas la piratería y se puede armar un lío ese es el tema si no te lo miras haciendo como hizo Meridiana que terminó contratando artistas para hacer fanarts sí ah es verdad es verdad que te pueden hacer quilombo los que yo sabía que era Meridiana me olvidé este nombre creo que Lester también y había una más pero no me acuerdo el nombre de la otra había tres que eran artistas argentinos haciendo haciendo postales o póster para vender creo que hasta Lea Caballero lo llegó a hacer también Lucas Ricci también ¿qué hizo Lucas Ricci? un diseño o no un dibujo a mano alzada sí él dibuja también hace diseños si me acuerdo Lucas Ricci dibuja ya no sabía que Lucas Ricci dijo sí sí me acuerdo me acuerdo que él publicó en sus redes el diseño no era de Capitán Tsubasa de una de estas series y era un diseño de él sí hay varios dibujantes algunos son como dibujantes bastante conocidos que tienen eso es verdad lo que dice Ronit que es verdad que si está todo bien cuando los regales porque es piratería y todo el quilombo la azafá pero es verdad que si los querés vender ya estás lucrando con una imagen que no te pertenece derecho a copyright y ya es un poco más complicado acá en Santa Fe hay una cometería otra cometería chiquita que tiene un tiene digamos catálogo digamos de mangas tiene menos por ahí que donde voy yo pero venden mucho merchandising y entre ellos entre todo eso vende posters vende banners vende bueno chaveros o también venden algunas me parece que venden postales o stickers o esas cosas venden ese tipo de merchandising no sé cómo será si lo mandan a imprimir ellos si se los compran a alguien que imprime la verdad que no tengo ni idea pero si se vende bastante lo que hay que digamos dejar en claro y digamos que sería importante es que no sé que el poster no sea importante que el poster no sea más importante que el manga o lo que quieras comprar porque me parece que ya comprar un manga por el señalador por el poster me parece una ridicule anda te sale más barato que vayas a una imprenta o bajate una imagen de muy buena calidad de internet y gastas a lo mejor ponele que gastas como un coso como un tomo o gastas menos gastas más depende de cómo te lo quería hacer te lo haces a tu tamaño haces la imagen que vos querés y chao dejate de joder hay que ver que en este momento como dice Ailén las imágenes que pueden entregar las editoriales o las comiquerías son bastante limitadas o lo general no hay imágenes o sea es que va a pasar va a terminar pasando como la láser que van a venir los campos se van a enterar que están vendiendo poster y señaladores no oficiales que le van a hacer todo juicio a las comiquerías entonces yo creo que en realidad lo que estaba haciendo es un delito pero bueno digamos que no hay un control por lo general sobre eso pero lo que decía era lo que justo compartiendo con lo que planteaba Ailén si vos te hacés tu propio póster por ejemplo hasta ahora los diseños son bastante tranquilos son por lo general imágenes oficiales o fan art pero no he visto diseños de póster como muy subidos de tono o hentai o lo que sea vos también sabés que hay un público que tiene que ver con eso y me parece que si llegan a entrar tal vez tal vez lo están haciendo y no sabemos me parece que si llegan a entrar en esa ya se empieza a complicar un poco más se empieza a enturbiar la cosa que también me imagino que más de uno estaría contento teniendo su póster con su minita desnudo sí sí igual no creo que llegue en ese punto no yo tampoco pero nunca se sabe pero son un poco digamos te voy a decir bueno si tenés un póster así y lo querés y qué sé yo bueno lo podés conseguir así y no tenés que ir a pasar vergüenza de ir a alguien pensaba en esa ah sí vos te imaginás vos te estabas imaginando vos en tu compu en tu compu bajando una imagen hentai llevándola en un pendrive a que te la a que te la hagan en una imprenta exijo esta señor por favor hágame esto quiero esta quiero esta en este tamaño qué cara dura bien ahí bien ahí hacedte respetar es tu plata tu decisión obvio y aparte si es algo digamos si va uno y ya es digamos una cosa entre vos y quien te hace el póster y bueno la persona está trabajando y bueno no creo que te diga nada a los sumos te cagará un poco de risa le dará un poco de vergüenza o depende de quien sea capaz que no capaz que es una persona más abierta y bueno te lo hace igual cada uno con su gusto creo que cuando estás mediado por la guita y eso tampoco que sale dos pesos no te van a decir nada todo lo que tienen para pensar no te lo van a decir porque es guita entonces quedas y ya está vos me pagaste eso son 500 pesos y listo no no aparte no es para tanto un póster de papita no es cierto un póster de qué de papita ah voy a enterar la gloria no me parece que por guita todos se mueven así que vos tranquila que te imprimen lo que pintas mientras no tengas agásticas o cosas así que Ailén en este programa apoyamos a la libertad de expresión y de los gustos así que Ailén apoyamos tu iniciativa y que sí esperemos que dentro de poco puedas cumplir tu sueño y que puedas ir a imprimir tu post argentina a esa imprenta y que nadie te diga nada esperemos que para la próxima nos puedas contar cómo fue esa experiencia y espero que haya sido lo más positiva posible y que nadie te haya dicho nada como debería ser no mira por eso yo te preguntaba vos porque como tuviste un póster de papita ahí semi desnuda quería saber la experiencia que tuviste vos y que fue un montón de gente me dijeron un montón de cosas porque imagínate fui a un local del centro que estaba enfrente de la plaza al lado de la municipalidad caminé todo el centro a la mañana con gente con un amigo llevándolo entre los dos y como era tan gigante el póster no era que o sea imagínate como era duro no lo podías doblar enrollar entonces lo íbamos llevando entre los dos y más vale que la gente te lo veía y todos miraban y hacían comentarios igual creo que creo que más gente y más porno era el póster de Narvae te digo sí el dueño de los super acá en Uruguay de varios super ah bueno acá tiene casa tía y bueno ahora tiene cosas acá tiene el Tata o sea no se llama casa tía se llama Tata acá compro Walmart acá compro Walmart no y otra cosa que te iba a decir va a seguir me olvidé te quedaste pensando en el póster porno te quedaste pensando en el póster no que acá acá somos somos mayores entonces de última cada uno o sea mayor no pasa nada el problema es que esos póster ponerle en el supuesto caso que se venda en póster no sé hentai o no sé algún tipo que lo haga una comiquería y que por lo general el público que consume manga son menores y se complica un poco la cosa a lo que se lo faciliten a los menores ese es el problema el tema lo que hubo de bueno es que de momento no hubo nada para hacer un póster zarpado de cosas raras de sexys o no bueno no sé cómo será el que va a sacar post fiction el de ahora Urotsuki 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 se lo sé voy a decir que va a venir con póster estás pidiendo el póster de los tentáculos no digo un póster pero digo como que eso es en el mercado de lo que se podría más o menos acercar tendría que tener un tentáculo de póster ahí en la habitación muy los clavianos o sea me encanta te encanta el que te encanta así tipo estilo Lovecraft de los tentáculos igual no sé si hará algún póster así como buena calidad no sé no ni idea tendría que ver bien no porque estoy viendo el póster de la película y es como un monstruo y después hay otro que es como no no sería como muy explícito que hay lente decía hoy que una banda amiga viste de rock en la sala de ensayo tiene el póster grande grande de cienes inmenso de Piratas del Caribe 4 que es la calavera completa espectacular es conocido de los del cine y todos los que trabajan y el loco trabaja para el municipio es que tenías que hacer para mí había que hacer bien y si la banda siempre toca ahí en el mismo cine y todo entonces lo conocen todos bien le parece entonces hacer un cierre si nadie más tiene para hacer un comentario lo que sea Santi metele el cierre bueno vamos a cerrar este bloque especial que hicimos salió un programa medio a las apuradas de esta semana de el furor sobre los extra si querés Fede pasa a las redes sociales y lo cerrás si si recuerdan que en Instagram vamos a subir un par de imágenes de los póster y las cosas que estuvimos comentando así que como siempre entre en el sucucho comiquero en Instagram o en Facebook y van a encontrar eso también hay reseñas semanales todos los días estamos los integrantes del grupo que hacen algún tipo de reseña cuando compramos cosas también hacemos fotos incluso alguien que está escuchando el programa y quiere tener una reseña también puede hacerla y mandarnos un mensaje privado y se lo podemos ir así que recuerden el sucucho comiquero en Instagram y Facebook bueno bueno entonces vamos a cerrar este programa medio especial sobre el furor de los extras muchas gracias por escuchando gente seguinos en Instagram y Facebook como el sucucho comiquero y escuchanos en Spotify Google Podcast Anchor y otras plataformas de podcast El sucucho comiquero El sucucho comiquero El sucucho comiquero El sucucho